Hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sebas por si no me conoces, y si ya me conoces, pues, hola de nuevo. Como vieron en el título del vídeo, hoy te voy a enseñar a hacer un helado super delicioso. Les voy a contar algo, yo cuando era chiquito, cuando iba a la heladería y me comía mi heladillo, me ponía a pensar sobre cómo se hace el helado. Entonces yo le preguntaba a mi mamá y ella me decía que ponías refresco en unos moldes y los metías al congelador. Pues yo no me quedaba con las ganas y lo hacía. Al final me decepcionaba de mis helados, ya que no son como los que venden en las heladerías. Todo lo que les conté era para darles la idea de que los helados que hacemos con habita y las frutas no son iguales a los de las heladerías. Entonces decidí irme a buscar a internet recetas de cómo hacer helado, lácteo, y encontré una buenísima que es de menta. Espero que les guste. Y empecemos con el tutorial. Para hacerlo vamos a necesitar dos tazas de crema de leche, una taza de leche condensada, una taza de virutas de chocolate y media taza de saborizante de menta. ¿Verdad que son poquitas cosas? Amigos, les quería decir que yo usé saborizante de menta porque es mi sabor favorito, pero tú puedes usar el que quieras. Vamos a empezar por colocar los ingredientes en la batidora. Los vamos a batir hasta que quede todo homogéneo. Si no tienes una batidora, también lo puedes hacer con un batidor de globo. Ahora vamos a poner la mezcla en un molde y lo vamos a meter al congelador por unas horas. Yo lo puse dos horas. Y ya por último vamos a sacar bolitas de helado con esa cosilla que se usa para sacar el helado. Si no lo tienes, puedes usar un cucharón grande y te quedará igualito. Y listo. Amigos, ¿verdad que está fácil y delicioso? Mientras grababa el tutorial me di cuenta que se hacía súper rápido. Yo todo el tutorial lo hice en 10 minutos. Yo espero que de verdad lo hagas y que me mandes una fotito al hashtag helado en un 2x3, ¿va? Yo estoy súper feliz y agradecido con Dios. Ya que hace unos días andaba en Monterrey con mi familia. La verdad disfruté mucho y lo mejor es que pasamos tiempito en familia. Si quieres saber qué fue lo que hice en Monterrey, ve a mi página y yo ahí tengo un post donde les cuento todo. Otra cosita que me haría feliz, es que me sigas en todas mis redes sociales. Yo tengo Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Snapchat y como te decía antes, una página web y porfa. Te pido que te suscribas al canal para que te lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y para que la familia crezca. Gracias por estar siempre conmigo. Yo sé que últimamente al final de los vídeos les digo lo mismo, pero nunca me canso de agradecerles, ya que ustedes me acompañan a todos los lados que voy y siempre están conmigo. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos el próximo domingo. Bye Bye.